las cosas como son. Los casos de hospitalizaciones por COVID-19 bajaron notablemente en las semanas recientes, pero actualmente lo que dispara las alarmas es la detección de nuevas variantes del virus en Estados Unidos. El promedio de casos diarios en los últimos siete días fue poco más de 99 mil, menos del 60% de lo que se había reportado hace 30 días, un mes. Los ingresos a hospitales también han bajado casi la mitad, pero escuche muy bien, no podemos cantar victoria. Un estudio identificó siete nuevas variantes del virus aquí en este país que se teme sean mucho más contagiosas.